Desde que murió el joven Luis Armando Márquez Vega en Perú, sus familiares vienen adelantando los procesos pertinentes con las autoridades en el vecino país para recibir su cuerpo. Con la ayuda de la comunidad se han recolectado fondos que sus allegados tienen para el pago de las honras fúnebres. Después de un proceso de tutelas, las autoridades de Perú vienen adelantando las acciones. Ayer mandamos la última que fue un formulario donde nos dice que se llama repatriación. Esperamos que mañana, o sea ya va a tardar hoy o mañana, nos respondan sobre la entrega del cuerpo o la ceniza. Que estaban diciendo que habían dado una información que mi sobrino ya lo habían enterrado. No, eso es mentira. Yo tengo acá un mensaje de la doctora Laura Victoria donde dice, buenos días señor César, que es mi sobrino, es el hermano del que está en Ipiales. Dice, ya recibimos la documentación, nos encontramos recaudando lo que falta, cualquier novedad le informamos. O sea que ya quiere decir que ya la doctora recibió en el consulado toda la documentación. Los familiares dan las gracias a los ocañeros por el apoyo brindado para que este proceso se dé lo antes posible y se pueda dar cristiana sepultura a este joven que se ganó el cariño de la ciudadanía. Lo que tenemos nos alcanza para comprar el hueco, el rosario, donde lo vamos a meter. Pues hasta el momento estamos esperando que de hoy a mañana nos lo entreguen, con el favor de Dios. Si en llegado caso que de hoy a mañana, a más tardar el jueves, no recibamos noticias de la embajada porque a mí también me llamó la secretaria del presidente Petro y me dijo que no nos preocupáramos, que él nos iba a colaborar, que estaba recogiendo toda la información para ayudarnos. Y que si no recibimos ninguna respuesta de nadie, porque el señor alcalde también me ayudó mucho, el personero, el defensor, todos estamos en esto. Que si en llegado caso no recibimos ninguna información ni nada, pues yo le dije a mi sobrino que se fuera él o me iba yo hasta Perú. En el vecino país del Perú, las autoridades han demostrado su ayuda para que los familiares de Luis Armando puedan tener el cuerpo de su ser querido y cumplir con sus honras fúnebres.